Soy Ramón Valdés, un nombre que quedará grabado en los corazones de los fans alrededor del mundo. Conocido por interpretar al entrañable y icónico personaje Don Ramón en el querido programa de televisión mexicano El Chavo del Ocho, mi trayectoria estuvo llena de risas, dedicación y triunfos, pero también marcada por luchas personales. A principios de la década de 1980, mi vida tomó un giro inesperado cuando recibí un devastador diagnóstico de cáncer terminal. A pesar del sombrío pronóstico, me negué a permitir que apagara mi pasión por la actuación y la alegría que brindaba a millones de personas. Con una determinación inquebrantable, seguí deleitando a las audiencias con mi humor atemporal. En un acto notable de fortaleza, regresé al papel de Don Ramón en 1987, conquistando nuevamente los corazones de los fans. Sin embargo, a medida que mi salud empeoraba, me vi obligado a tomar la difícil decisión de abandonar el programa y regresar a mi tierra natal, México. Fue allí, rodeado de seres queridos, donde hice mi última aparición. En aquel fatídico día del 9 de agosto de 1988, el mundo lloró la pérdida de una leyenda de la comedia. Pero mi legado perdura, resonando en cada repetición llena de risas y en los nostálgicos recuerdos de El Chavo del Ocho. Estoy eternamente agradecido por el amor y el apoyo de mis fans, quienes continúan valorando la alegría que aporté a sus vidas. Gracias por ver el video.